Gallando el sol Gallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperada Son muchas lunas la que te he llorado Gallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Gallando el sol Tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapado entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Gallando el sol Gallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Gallando el sol Gallando el sol Gallando el sol Amén.